Es la séptima semana, en el vídeo anterior que va a estar colgado por ahí en YouTube digo que es la séptima semana pero me equivoco, es la sexta y esta es la séptima y estamos con Vivian Harris que hoy mismo subió el vídeo cuando la recibimos venía en el calendario de inicio de sesión mensual es decir, está guay, está guay me gusta Vivian Harris y va a ser la que va a poner el pecho por la Ram Beauty Army tenemos 13 ganadas a ver, me están llamando hola sí, decime ¿hay? bueno y algo para picar ahora mismo sí, compré otra cosa que sea algo que nos gusten los dos que no sean papas, otra cosa que nos gusten los dos joda, no todo tan salado y tan para eso prefiero unos chicitos, pero a vos no te gustan bueno, me agarraste la... ah, la espalda y dije que no, bien, dale eso, el queso para el arroz, el limón lo agarraste bueno, si te alcanza, querés algo dulce para después de la noche picar los dos algo que nos gustan los dos no te compres algo de chocolate de mierda, eh te lo suplico bueno, pero fijate si hay algo por las dudas si no, ya fue vos mirá ahí y... che, viste que hay como esos paquetitos que son como fuets que vienen como unos fuets minis chiquititos que también valen un euro, uno veinte bueno, pero... bueno, si ves uno, traete y si no, no, nada lo que dijimos ya está, dale, ahora si venís rápido y dale que estoy en Twitch venga, nos vemos adiós bueno después de charlar con mi hija de la compra pero que hay y no hay quiero picar algo porque tengo hambre como les decía Vivian Harris nos está representando me cae bien la inglesa me cae bien la inglesa Vivian Harris con con su uniforme Long Life Revolution larga vida en la revolución se me está calentando ay, la puta madre el iced tea hace un calor terrible señora es bueno, como siempre voy a perder porque soy un manco ahora me están dando mejor que ayer a decir verdad, eh aunque pierda debo reconocer ayer me andaba como el culo oh, oh, oh 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 odio no tener balas blindadas tío vale, loco, el amigo, el compa enemigo, contacto el volumen es que no los podes matar y no ir a buscar las placas es lo puta más claro es que no hay el ruido el reloke el relobe lo bl Prior La lucha de la bienvenora Donde? Donde? El compa está Uy, tío El compa está en el enemigo La lucha de la bienvenida El enemigo está en el centro ¡Suscríbete! ¡Estamos casi ahí! ¡Suscríbete! 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 ¡Contacto enemigo! Buena inauguración para Vivian Harris Ahí está, tenemos a esa especie de azafada inglesa revolucionaria ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Vamos a poner la bebida en fría, señoras ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Bueno! ¡Buena victoria! ¡Vamos, vamos! ¡Uy! ¡Buena victoria! Señora S ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! No, el calor que hace no es humano No, el calor que hace no es humano Estoy poniendo el ventilador porque... Estoy poniendo el ventilador porque... Esto es algo de humano, señores ¡No, el calor que hace no es humano, ¿no? ¡Ay, ay, ay! ¿Se cae en la estrada? ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! Este es el jugo. ¿Qué es? ¿Juguito? Yo lo valí. ¿Qué juguito? Pensé que eran juguitos congelados. No, no, no lo vi. ¿Vale bien? ¿Viste? Este era el más feo que había. ¿Sí? ¿Te alcanzó? Puse 1€. Vale, no te lo voy. Vale, vamos por la segunda ronda. Vamos por la segunda ronda, eh. Al parecer estamos ante bots. Al parecer. Eso está bueno para ganar. Nos viene bien. Uh, mirá, mirá como queda bien la derrota ahí, eh. Nos viene bien para ganar si son bots verdaderos y llegar rápido al objetivo. Si nos encontramos algún enemigo. ¿Qué mierda están, tío? Enemigo en contacto. ¿Hola? Enemigo en contacto. Enemigo en contacto. En contacto. En contacto. Contacto en contacto. El compa mío es un bot, pero más malo que los bots que... El compa de los que se queda quieto. Y no hace nada, no te ayudan nada. Bueno. Enemigo en contacto. Tango down. Kill confirmed. Targets in sight. Contact with enemies. EMP. Enemigo in sight. Targets in sight. Tango down. Tango down. Kill confirmed. Enemy contact. Kill confirmed. Targets in sight. Enemy in sight. Tango down. Kill confirmed. Winning this one. Contact with enemy. Enemy contact. Enemy down. Kill confirmed. Kill confirmed. We're almost there. Keep it up. Enemy in sight. Esa es como ya está. Enemy contact. Contact. Contact with enemy. Enemy contact. Target in sight. Enemy contact. Contact with enemy. Enemy in sight. Target in sight. Contact with enemy. Enemy contact. 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 Bueno. Bueno, bueno. Eran bots, pero bien Vivian Harris. Bien, bien, bien. MVP, las dos primeras partidas. Nos cae en gracia. Nos cae en gracia Vivian. Agua helada, señores. Para el calor y café frío también. ¿Por qué hace calor? Vale. ¿Por qué hace calor? ¿Por qué hace calor? ¿Por qué hace calor? ¡Para la tormenta! ¡Acto! ¡Suscríbete al canal! 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 We're almost there. Keep it up. Enemy contact. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Enemy in sight. ¿Dónde está? El compa está ayudando. Contact with enemy. Enemy down. Kill confirmed. Target in sight. Barro. Target in sight. Lead back up. Enemy in sight. Enemy in sight. Target in sight. Enemy in sight. su patria es una buena pija su patria es una buena pija ¡Tango, ¡já! ¡Dónde está! ¡Ay! ¡Enemy contact! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El malo está con los bots tío, qué divertido Este va no es rápido yo, es lo que más me interesa, que sea bot no importa Killing confirmed Contact with enemy Enemys Contact with enemy Grenade Torgert ¿Vale? 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 Enemies en sight. Target en sight. Enemies down. Bien, bien, bien. Bien por el punto. A ver, la partida es contra bots. No estoy contento por una victoria contra... Enemies en sight. Pero bueno. Enemies en sight. Enemies en sight. Tío, el calor que hace. No te lo quiero contar, papá. Bueno, de cuatro, tres de cuatro. Bien. Ganamos tres de cuatro. Ahora no. Dieciséis. Ganamos cuatro. Ya completaríamos estas veinte. Pero queremos superar el número veinte. Y mi meta es hacer treinta. A ver si lo podemos. Vale. ¡Vamos! 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 ¿Dónde? ¿Dónde? Ojo con Vivian, que te vuelan a tapar, no sé eso, no andas con pendejada La verdad que me alegro que sean bots y que... A ver, que sea un poco rápido, tío, porque... Quiero cumplir la meta, las expectativas, ¿dónde están las manos? ¿Dónde están? Enemies in sight Contact with enemies Kill confirmed Enemies in sight Kill confirmed Targets in sight Pero venga la campeón Enemy in sight Enemy contact Target down No, no, no Qué cosa armada soy jugada Vale, eh Se ven 17 ya Vamos a ganar Qué jugador Ahí estamos En pleno séptimo fin de semana, ¿vale? Así que Estrenando a Vivian Harris en un torneo Así sale Vivian al torneo directo Mirá, 13 bajas, eh, bien Y vamos, vamos sin cesar Queremos cumplir nuestra meta Hay que meterle Vamos ¿Qué? 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 això ¡Target's in sight! ¡Contact with enemy! ¡Enemy! ¡In sight! ¡Enemy! ¡In sight! ¡Enemy! ¡In sight! ¡Target! ¡Faun them! ¡We're winning this one! ¡Contact with enemy! ¡Contact with enemy! ¡Contact with enemy! ¡Me agarró a tocar el amigo BOST! ¡Target! ¡Enemy! ¡In sight! ¡Enemy! ¡Down! ¡Target! ¡Target! ¡Contact with enemy! ¡Ugh! ¡Ah! ¡Ay, ay, ay! ¡Me quiero perder! Bueno, ¿quién quiere perder? Bueno, al menos que te convenga. Ah, soy síndrome de la boluda este. ¡Estoy perdido! ¡Contact con enemigo! ¡Tarque! ¡Tarque! ¡Enemio contact! ¡Ay, Dios! ¡Me están devolviendo la paliza, tío! ¡No los puedo encontrar con Vivian! ¡No! ¡Tarque! 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 ¡Enemio contact! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Target's in sight! ¡Enemy in sight! ¡Target's in sight! ¡Contact with enemy! ¡Enemy contact! ¡Enemy in sight! ¡Enemy in sight! ¡Target's in sight! ¡Ya te digo! ¡A lao! ¡Pero era mi puta madre! ¡Tengo que ir! ¡Target's in sight! ¡Contact with enemy! ¡Tas! ¡Uuuh! ¡Uuh! ¡Target's in sight! ¡Affiert! ¡Affiert! ¿Qué compa está sudando o qué!? ¡Contact with enemy! ¡Uha! ¡Ueh! ¡Era! ¡Yah! KILL CONFIRMED CONTACT CON ENEMY TARGETS IN SIGHT CONTACT ¿Ves? Pasa por el lado de la placa Bien, bien Pasa por el lado de la placa tu compa y no la agarra, tonto Bueno, nos van a ganar esto también, tío Yo soy un BOMTAINA también, bárbaro Yo soy malísimo Ya está mal, está mal, boludo No se puede jugar tan mal en juego, tío No se puede jugar tan mal en puto juego, tío A ver si le doy un punto tiro a ese Madre mía, madre mía El compa para la subida Enemies in sight KILL CONFIRMED CONTACT WITH ENEMY PLEAD BACKUP TARGETS IN SIGHT TARGETS IN SIGHT ENEMY CONTACT ENEMY CONTACT AAY TARGETS IN SIGHT ENEMY CONTACT CONTACT WITH ENEMY TARGETS IN SIGHT AY ¡Ay! ¡Mira cómo me atregué! ¡Ay boludo! ¡No! ¡Oh Dios! ¡No! ¡No! Espero que sea un bot, a ver si le pongo a ganar, por puta madre, tiene toda la pinta, pero bueno. Tengo que jugar contra bot, qué triste, ¿no? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Kill confirmed. Bring it up, squad. enemigo, enemigo, en la vista enemigo, enemigo enemigo, enemigo contacto con enemigo enemigo contacto me entretuve a comer, eh me dio como un bajón se puede ver vamos, papi enemigo contacto con enemigo sniper contacto con enemigo enemigo in sight enemigo contacto no get down get down sniper enemy contact sniper sniper down i'm hurt contact with enemigo enemy contact enemy contact enemy contact ¡Suscríbete! 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 A ver... ¡Suscríbete! 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 como este puñado de papitas arrancamos la fase 2 y 2 y 2 y 2 y 2 y 1 y 2 y 3 y 2 Vamos. KILL CONFIRMED. 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 vale ok what's happening? I prefer this map, the truth well, I'm bad in everything oh, I didn't see it what a mess poor Vivian, I leave it I have to move on I'm not able to move on no, I'm not able to move on honestly, it's a very bizarre no, I'm not able to go I'm not able to move on I'm not able to move on vamos, tenemos que ganar a ver a ver como lo hacemos con ella y con perros con perros malos a comer pienso inside mirá donde estaba, ahí donde miré sin mirar, y no lo vi bravo boludo que onda perro contacto con el enemigo target en contra vale vida ah que perros la concha de tu madre contacto con el enemigo contacto con el enemigo saigos enemy contact enemy contact contacto con v enemy contact sigo confirm Oh, no. Perdimos mal. Qué broncas en el mundo. Bueno. Vamos a darle. Quil confirmado. Targets in sight. Contact. Contact with enemy. Enemy contact. Enemy at sight. Me lo puedo creer. Me caliento y voy todo con cuchillo. Targets in sight. Contact with... We have killed in fire. Contact with enemy. Targets in sight. Enemy in sight. Enemy in sight. Contact with enemy. Enemy in sight. Kill confirmed. Contact with enemy. Kill confirmed. Enemy contact. Kill confirmed. Winning this one. zels sonом. Not the enemy. ử where's sneak pic? Organic. To kill confirmed. Enemy contact. Enemy contact. Enemy contact. Enemy contact. I can remember... Enemy contact. Enemy in sight. They're coming to zel. Enemy. Enemy contact. Poca't down. Enemy in sight. KILL CONFIRMED TARGET IN SIGHT KILL CONFIRMED TARGET IN SIGHT ENEMY IN SIGHT CONTACT WITH ENEMY ENEMY CONTACT ENEMY DOWN ENEMY CONFIRMED Empiezo los machetezos ENEMY CONFIRMED ENEMY CONFIRMED ENEMY CONTACT ENEMY CONTACT TENEMOS LA PARTIDA NU.20 Ahí está Vivian Más iluminada Bueno TARGET IN SIGHT Enemie contact. Mission accomplished. Good work. Bien. Llegamos al 20, pero tenemos que seguir. No creo que resulte esta vez, pero no. I need backup. I'm hurt. Enemy inside. Voy a seguir con el cuchillo, así. Como quien tiene bronca y juega con el cuchillo, que soy yo. Enemy contact. Enemy in sight. Target down. Target in sight. Enemy contact. Please backup. Contact with enemy. Target in sight. Enemy in sight. Ah, target! Enemy in sight. Contact. Pick it up, team. Target down. Target in sight. Enemy in sight. Enemy in sight. Enemy contact. Enemy in sight. Enemy in sight. Contact with enemy. Kill confirmed. Enemy contact. Enemy in sight. Enemy in. Good man. We're fired. We're fired. Let's go ahead. You're fired. kork. Pobre Vivian, que imagen Entonces me pelan los huevos Realmente Vale Todavía no pasamos los 20 Kill confirmado ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Enemy! ¡In sight! ¡Enemy! ¡In sight! ¡Target's in sight! ¡Suscríbete! ¡Contact with enemy! ¡Enemy contact! ¡EMP! ¡Enemy! ¡In sight! ¡Kill confirmed! ¡Enemy contact! ¡Target's in sight! ¡Kill confirmed! ¡Target's in sight! ¡Kill confirmed! ¡Contact with enemy! ¡Enemy contact! ¡Enemy down! ¡Kill confirmed! ¡Enemy in sight! ¡En sight! ¡Contact with enemy! ¡Enemy contact! ¡Contact with enemy! ¡Target's down! ¡Oh yeah! ¡Suscríbete al enemigo! Vivian está terrible Buena trabajo, bien hecho 21 Este mapa no me gusta nada No es por nada No me gusta solo Pero bueno, jugamos en él Vamos a ver qué es lo que hacemos Espero que sea un bot Quiero hacer puntos rápidos Quiero mis premios Sniper Sniper eliminado Contact with enemy Me back up TARGETS IN SIGHT Enemy contact Kill confirmed Contact with enemy Keep on them, we're winning this one Enemy in sight Need backup Enemy in sight Enemy in sight Kill confirmed Enemy contact Contact with... Contact with enemy TARGETS IN SIGHT TARGETS IN SIGHT Need backup Kill confirmed Contact with enemy TARGETS IN SIGHT TARGETS IN SIGHT TARGETS IN SIGHT Contact with enemy TARGETS IN SIGHT 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 We're almost there. Keep it up. Contact. Contact with enemy. Enemy contact. Contact with enemy. Feedback. Enemy contact. Contact with enemy. Corre, que tío, la puta madre. Pará, 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 tío. Yo me estoy usando los huevos. Target's in sight. Contact with enemy. Enemy in sight. No, no, no. La reconcha bien de mi puta madre. ¡Apá! 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 Confirmed Contact with enemy Need backup Enemy inside Enemy inside Enemy inside Bye No, 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 no. Kill confirmed. Ango down! Enemies contact! Target's in sight! Target in sight! Enemies contact! Enemies in sight! Target's in sight! Enemies contact! Enemies contact! Kill confirmed. Contact with enemy! Contact with enemy! Inclin! Objective all of us in place! Inclin! Inclin! In sight! Enemy in sight! I'm hurt! Enemy contact! Enemy down! Enemy down! Enemy in sight! Enemy in sight! Enemy in sight! Enemy inside! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Contact! ¡Enemy contact! ¡Targeting! ¡Tango down! ¡Need backup! ¡Suscríbete! ¡Target's in sight! ¡Enemy in sight! ¡Kill confirmed! ¡Target's in sight! ¡Enemy contact! ¡Kill confirmed! ¡Target's in sight! ¡Need backup! ¡Need backup! ¡Enemy contact! ¡Enemy down! ¡Enemy in sight! ¡Tango down! ¡Enemy in sight! ¡Enemy contact! ¡Target's in sight! ¡Enemy contact! ¡Target's in sight! ¡Envy contact! ¡Target's in sight! ¡Sí! ¡Tango down! ¡Tango down! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Ay, tres, tres! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Incite! ¡Enemy Contact! ¡Enemy! ¡Incite! ¡Enemy Contact! Bueno... ¡Incite! Vamos a iniciar... ¡Incite! ¡Kill Confirmed! ¡Incite! 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 ¡Kill Confirmed! ¡Incite! 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 ¡Encite! Pensé que eras mi amigo boludo... ¡Esclar! ¡Encite! ¡No! ¡No! ¡Lo muro! ¡No! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Enemy contact! ¡Suscríbete! ¡Contact with enemy! ¡I'm hurt! ¡Target's in sight! ¡Target down! ¡I'm in contact! ¡I'm hurt! ¡I'm hurt! ¡I'm hurt! ¡I'm hurt! ¡Suscríbete! ¡Target's in sight! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Enemy in sight! ¡Target's in sight! ¡Contact with enemy! ¡Enemy in sight! ¡Enemy in sight! ¡Target's in sight! ¡Enemy contact! Buen desempeño Vivian eh, vuelvo a decirlo y repetirlo y no me canso Buen desempeño Vivian Está cagado de calor No saben el puto calor lo que es En este momento para mí, obviamente que sabrán lo que es el calor Cada uno le tocará el verano que le toque a menos que viva en Siberia O en Alaska Bueno, 24, 10, vamos Kill confirmado Oh my God Enemy in sight Contact with enemy Enemy in sight Target Tango down Enemy Kill confirm, winning this one Enemy in sight Contact with enemy Contact with enemy Tango down Target in sight Contact with enemy Target in sight Need backup Enemy contact Target in sight Enemy in sight Enemy in sight Enemy in sight Enemy in sight ¡Para la boludo! ¡Qué otra! 25 y 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 5 para llegar al objetivo a 30 que nos planteamos al principio a ver qué tal se nos da y 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 Contact Targets inside Me inside Defeated. Don't let this happen again. Ah I I I I I Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No, 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 no. Just another day. Good job. Kill confirmed. I'm hurt. Contact with enemy. Contact with enemy. Contact with enemy. I'm hurt. I'm hurt. Target's in sight. Kill confirmed. Target's in- I'm hurt. I'm hurt. Enemy contact. I'm hurt. Enemy in sight. Contact with enemy. Contact with enemy. Calm down. Kill confirmed. Target's in sight. I'm hurt. Kill confirmed. I'm hurt. I'm hurt. I'm hurt. I'm hurt. I'm hurt. Enemy in sight. Contact with enemy. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Contacto con enemigos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Target's in sight! ¡Target down! ¡Suscríbete! ¡Enemy down! ¡Suscríbete! ¡Need backup! ¡Enemy contact! ¡Enemy in sight! ¡Kill confirmed! ¡Target's in sight! ¡Ugh! ¡Kill con un buen tío! ¡Enemy contact! ¡Gracias! ¡Papá! ¡Enemy contact! ¡Enemies, in sight! ¡Aca van todo, tío! ¡Enemy contact! ¡Target in sight! ¡Suscríbete! ¡Cuantosa mucho yaFus ponernos para que desmontes! ¡Enfieldos para tayar! ¡Enfieldos para los enemigos! ¡Conta que certa la federa! ¡T hine Lords paraしい, cualquiera! ¡Oh, Dios! ¡Está remanado! ¡Qué verga, tío! ¡Enemy! ¡Inside! ¡Enemy! ¡Dá! ¡Toma! ¡Target's inside! ¡Unhurt! ¡Enemy! ¡Contacto! ¡Mission accomplished! ¡Good work! ¡Button! ¡Vamos! 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 ¡Kill confirmed! contact with enemy targets inside contact with enemy be in sight kill confirmed EMP enemy contact contact with enemy kill confirmed enemy in sight enemy target inside enemy contact target in sight enemy contact target in sight enemy in sight enemy contact enemy down they're hurting they're hurting keep fighting kill confirmed enemy in sight enemy in sight target in sight target in sight kill confirmed contact with enemy contact with enemy enemy in sight enemy contact target in sight target in sight Just another day. Good job. Kill confirmed. Enemy contact. Target's in sight. Speed back up. Enemy in sight. Contact with enemy. Enemy down. I got shot. Kill confirmed. Target's in sight. Enemy in sight. Tango down. Target's in sight. Enemy in sight. Unhurtful. Enemy contact. Enemy in sight. Tango down. Kill confirmed. Enemy contact. 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 Enemy contact. Enemy contact. Enemy inside. Enemy inside. El enemigo contacto. Contacto con el enemigo. Kill confirmado. El enemigo contacto. Enemy inside. Catch it down. Losing this fight? Enemy contact- Enemy in sight. Enemy inside. Need backup. Kill confirm. ¡Suscríbete al canal! 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 Enemy in sight Let's go, let's go Target's in sight Enemy in sight Let's go, let's go Target's in sight Enemy in sight Enemy contact Contact with enemy Tied for the wind Target's in sight Let's go, let's go Enemy in sight Target's in sight Target's in sight Target's in sight I'm hurt Let's go, let's go Mission failed We'll get him next time Kill confirmed Contact with enemy Contact with enemy Target's in sight Enemy in sight Contact with enemy Enemy in sight Contact with enemy Contact with enemy Contact with enemy Enemy in sight Contact with enemy Enemy come Kill confirmed Enemy in sight ¡Suscríbete al canal! 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 Target in sight. Contact with enemy. Bring it up squad. Enemy inside. I'm hurt. Tango down. Enemy in sight. Target in sight. Target in sight. Enemy contact. Target in sight. Target in sight. Target in sight. Contact with enemy. Contact with enemy. Enemy contact. Target in sight. Target in sight. Target in sight. Target in sight. I am all right. ¿Vale? 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 ¿Puedo confirmar? ¡Suscríbete! 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 Seguimos en el aire, a ver... No olvido de derrotar porque voy perdiendo... ...me pegan un bol de atrás y me mata... ...que se yo... ...me estaba doliendo un poco la cabeza y me tomé algo para perder la cabeza... ...y... ...no sé... ...no sé... ...como en más de un nube de la cabeza... ...y me está matando. Y ya estoy enfrentando. No sé. ¡Joder! ¡Gracias! ¿Me das cuenta de lo malco que soy? Bueno... MVP, ganamos, 31, vamos Vamos a iniciar Aca es cuando demuestro lo malco que soy que han jugado algún player, si ¿Qué ha? Ya lo doy por perdida, imagínese Pero bueno El compañero aca Toda la onda No 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 Enemí en sight Enemí en sight Contact with enemy Enemí en sight Enemí en sight Enemí en contact Contact with enemy Target in sight Enemí en sight Enemí en contact Contact with enemy Target down Enemí en sight Enemí en sight Enemí en sight Contact with enemy Enemí en contact Enemí en contact Enemí en sight Enemí en sight Enemí en sight Enemí en sight Target's in sight. Contact with the enemy. Don't let this happen again. It's okay. KILL CONFIRMED KILL CONFIRMED KILL CONFIRMED ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, ¿no? Just another day. Good job. Bueno, hago estas últimas 4, voy a hacer 2 y llegamos a 35 y corto, ¿vale? Bueno, superaríamos ampliamente mi expectativa de hoy. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Emp! Enemies in sight Enemies in sight Contact with enemy We need backup Contact We're losing this fight Contact with enemy Enemy in sight Don't let this happen again Kill confirmed Contact with enemy Kill confirmed Contact with enemy Kill confirmed Enemy dead Kill confirmed Enemy contact Objective almost complete Keep it up Contact with enemy Target in sight Target down Meet contact Kill confirmed Contact with enemy Enemy contact Enemy in sight Kill confirmed In sight Kill confirmed Contact with enemy Enemy contact Target in sight Enemy in sight Enemy contact Contact with enemy Enemy in sight Kill confirmed Knocked Mirror Enemy in sight It is amazing Of course Nope Nog ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 35 señores, lo logramos ¡Suscríbete! 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 ¡Raf Spotlight! ¡Suscríbete al canal! 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 Y así con esa risa macabra me retiro 36, superé las 75 Voy a mandar un mensaje al mono ¿Qué? Tengo hambre Lava y yo cocino Ahora no A ver, para lavar la ollita esa chiquita para hacer el arroz Y un par de platos sonidos Y también lo voy a dejar de hacer las milagres con la llave Y así con la llave Y aquí con las llaves Y aquí con la llave Y aquí con la llave Y aquí con la llave ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Eso fue todo!